pues la que esta es la primera no sera carboxo el lalin, el lalin el lalin es del albunito es la navidad, la navidad de las tías algo breve por favor algo breve no 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 ya sabian por aqui la carterita ahi esta Para el billete, para el billete, bravo. 100 dólares adentro. Bravo, está con 100 dólares adentro, miren. No le enseñan porque ya no me lo va a quedar. Gracias. Y el cumpleaños que les quema. Gracias. El próximo año va a haber bastante billetes. Ahí está. Está muriendo 2017 lleno de billetes, de dólares. Dólares, de euros. Euros, yenes. Euros. La siguiente, a ver. Yo sí, soy masoca. Por favor, por favor. Todo mi tío está contento. Oh, también. Las dos hermanas salieron. La gemela, la gemela. No, verdad. Entonces, me llevan al doctor y ahí a la gemela. Ay, a ver. Ay, a ver. Con billetes, con billetes. Perfecto. A ver, la grabo. Yo la voy a marcar. Ahí está. Ah, es verdad. Ahora toca a la otra paciente. La otra tía, la otra tía. Está lleno. A ver, ¿qué cosa hay? A ver, revisen. ¿Hay algo o no hay algo? Yo fui la última. Está vacío, ¿no? Está lleno. Está lleno o está vacío. Está lleno. Ahí está. Sí, está lleno. Sí, está lleno. Sí, está lleno. A ver, la otra tía. No, pero ya agarraron a las añas. Suerte. Yo también quería, me sabía que me iba a chiquito. A primera vez, me voy a hacer el pasillo, ¿verdad? ¡Ah! ¡Bien! 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 Ya otro color, cambio de color. Para el maquillaje, para... ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡Oh! ¡Buena bien esa noche! ¡Ay si! ¡Ai despierta cosa! loosé sonatan. ¡Bien! Un cigarro electrónico... Pensé tienen algo a darle de que mil. Stopito! es un cigarro electrónico es un cigarro electrónico muchas gracias bravo, bravo, aplauso para ustedes Marquito también